Hola, hola, Mercedes, soy Carmelita. Hola, hola Carmelita, que guapa está. Oye, ¿cómo están tu hija y tu nieta? ¿Están bien? Uy, divinamente, mira la niña preciosa. Y de buena, y de simpática, vale un potosí. ¿Cuál es el origen de la expresión vale un potosí? El dicho popular, vale un potosí, se utiliza para decir que algo es muy valioso. Esta expresión popular tiene su origen en Potosí, una villa de Bolivia que tenía la mina de plata más grande del mundo. La riqueza de estas minas que explotaron los españoles en el siglo XVI era tan grande que Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, acuñó la expresión vale un potosí para aludir a algo que vale una fortuna. La plata que se extraía en la villa de Potosí era sólo una parte de la gran cantidad de metales preciosos que se trajeron del nuevo mundo. Según crónicas de la época, más de 200.000 kilos de oro y unos 20 millones de kilos de plata arribaron al puerto de Sevilla desde América.